Y eso motiva la presencia del maestro Fruto Viva, querido maestro, ya está listo y voy a proceder a la firma del decreto de activación y creación de la Universidad Popular del Ambiente y el Ecosocialismo Fruto Vivas, que lleva para siempre el nombre, la marca, el ejemplo y el pensamiento de Fruto Viva. Ha aprobado el decreto y se lo entrego al propio Fruto, por favor, ministro. Y quisiera algunas palabras del profesor Fruto Viva, creación de esta universidad, creada en revolución para formar los profesionales y científicos del cambio climático, del ecosocialismo. Maestro Fruto, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuentan? Hoy es un día extraordinario. En el Día Mundial del Agua, usted declaró esta universidad, que hoy se hace verdad y ya está discutida en el Consejo Nacional de Universidades, ha sido aprobada, así que estamos listos para iniciar la universidad. Y lo segundo, que esta es la universidad para la vida. Donde hay ambiente, hay vida. O sea, estamos en medio de una universidad más hermosa que tiene Venezuela, que es la universidad para la vida. Yo me siento profundamente feliz con esto. El futuro hecho presente.